Bueno, me han invitado los amigos bibliotecarios a que les relate brevemente mi experiencia a través de haber escrito libros sobre un personaje que vivió, que convivió, que tuvo su familia en este pueblo nuestro, en este pueblo de ustedes, en este pueblo mío. Este personaje, hay que situarlo en el siglo XIX, aproximadamente en 1870. Yo lo conocí en mi niñez a través de... la primera vez que lo sentí nombrado fue a través de un recito que decía mi abuela, que decía, juancito de Juan Moreira y alzame la escupidera, que anoche comí una fiela y hoy estoy de... con el índice, vamos a poner, vamos a intentar. Ese personaje, Juan Moreira, luego lo conocí cuando tenía la edad de ustedes, o tal vez algo un poco menos, escuchando los radioteatros. Antes en las radios se transmitían obras teatrales que uno las escuchaba y se imaginaba y todos los efectos especiales y los ruidos. Y para mí, al lado de la mesa de mi abuela, en las sobremesas, en los almuerzos de luchar, que un armario de Buenos Aires entrara y dijera una obra del diálogo sobre un personaje que vivía en Navarro, que había vivido en Navarro, para mí, me llenaba de fantasías.